La Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas llama a los cardenenses a no caer en el juego Momo. A través de sus redes sociales emite una ciberalerta en la cual llama a no caer en el juego y no compartir esta cadena. El reto viral Momo asimismo pone a disposición los números de emergencia 911 y 89.